Música Cuando uno va a Google o LinkedIn o cualquiera de esos lugares donde uno quiere saber cómo es la persona, quién es la persona, con lo que se va a entrevistar uno, o charlar o hacer algún negocio quizás. Y uno busca, como busqué yo, Armando Pepe, y no encuentra absolutamente nada. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde estudió? ¿Dónde nació? ¿Cuáles son sus gustos? Como para conocer un poco más, con todo respeto, al personaje. Armando Pepe se encuentra el empresario inmobiliario, el hombre que se dedica a comprar, vender terrenos, departamentos, alquilar, toda esta cuestión que hace al mundo de la empresa inmobiliaria. Y uno lo conoce no solamente desde ese punto de vista, sino que lo conoce como un hombre que le interesa su país, le interesa el interior del país, le interesa qué es lo que sucede alrededor. Entonces hoy quisimos, o queremos charlar con él, para ver cómo es Armando Pepe. ¿Cómo le va? Muy bien. Flaco y alto. Ya empezamos mintiendo. No, bien Alberto. Primero, gracias por invitarme. Nos conocemos hace muchos años, pero nunca hemos tenido una charla así. Siempre hemos hablado del sector. Fundamentalmente soy inmobiliario, nací en la ciudad de Mar del Plata. Empecé de muy chico a trabajar en una inmobiliaria. Pero hoy te diría, en los últimos 30 años, mi actividad pasa por la actividad inmobiliaria, que es la de mi empresa, con la que como y con la que me sustento, y por la dirigencia del sector inmobiliario. Yo fundé la Cámara Inmobiliaria Argentina en 1980, con dos colegas más ya fallecidos. Fundamos la Cámara Inmobiliaria, seguimos trabajando siempre en defensa de nuestra profesión. Lamentablemente, en todo el país, camino, como vos dijiste mucho, conozco mucho el interior, voy a dar charlas. He dado en casi todas las cámaras y colegios de martillero del país, he ido a dar charlas. Y las pequeñas inmobiliarias del interior me trasladan sus inquietudes. Y uno que está en la capital y que tiene posibilidad de tener al alcance los medios, o que los medios lo consulten sobre la situación del país, del mercado inmobiliario y demás, yo me siento como la voz de aquellas pequeñas inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires y del resto del país. Las pymes, las pymes. Fijate que hoy en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos, después de muchos años de lucha, nuestro colegio profesional inmobiliario, donde todos los corredores inmobiliarios estamos matriculados, somos 6.700 en la Ciudad de Buenos Aires. De los cuales, un 95 o 96% son pymes y algunas súper pymes. El que trabaja en una pequeña local, en un barrio, que lo ayuda a su mujer o su hijo, que atiende el teléfono. Las súper pequeñas inmobiliarias y el resto son las inmobiliarias medianas o grandes. Entonces, como muchos me dicen, soy la voz de esas pequeñas inmobiliarias en los medios. ¿Dónde estudió? Yo estudié en Mar del Plata en el Colegio San José, en el Colegio de la Obra de Don Arione. Mar del Plata, obra a la que me encuentro muy ligado en mis afectos. Algo que no, pero por ser vos, te voy a contar. Desde hace 10 años yo vengo haciendo, acá en Buenos Aires, entre mis colegas, una colecta para el Día del Niño, para los chicos que están en el Contorengo de Don Arione, en Cláipole. Algo que lo he hecho desde el silencio, desde las sombras, sin difundirlo, nada. Simplemente dije, somos tantos inmobiliarios en la ciudad, le voy a pedir que pongan un juguetito, hay 500 chicos en el Contorengo de Don Arione, y bueno, todos los años venimos llevándole juguetes, cantidad de cosas, ayudando a esa obra maravillosa que creó Don Luis Arione, y el Contorengo de Don Arione es el santuario de Don Arione de la Argentina, ahí está el corazón de Don Arione, el corazón físico. Sí, sí, sí. El corazón físico. Y es otra de las cosas que hago a nivel personal, además de estar en las entidades. Este año se cumplen los 35 años de la creación de la Cámara de Inmobiliario de Argentina. Y el año pasado, 2016, el 29 de junio, con un grupo de corredores de la Ciudad de Buenos Aires, creamos el Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Y en menos de seis meses, sí, me miré sorprendido porque no sabías eso, en menos de seis meses tenemos ya casi 500 socios que se están sumando. ¿Qué hacen los centros de corredores? Me está vendiendo una parte publicitaria, entre comillas, de lo que usted hace como un productor. Y yo voy a ir un poco más allá. ¿Dónde estudió, dónde hizo la escuela primaria? En Mar del Plata, te dije, en el colegio José Manuel Estrada de la obra de Don Arione. En la ciudad de Mar del Plata hice primario. ¿Primario y secundario? No, secundario hice primer año y después no quería estudiar. Y papá agarró el diario, en ese momento era el diario El Trabajo, lo hacían los socialistas Mar del Plata, dobló el diario y me dijo a buscar trabajo. Y como sabía escribir la máquina, veo dos pedidos que había, una carnicería pedía un dactilógrafo y una inmobiliaria pedía un dactilógrafo. Fui a la carnicería, me anotaron, fui a la inmobiliaria y me tomaron. Y ahí empecé a trabajar en inmobiliaria en Mar del Plata. Es decir, que usted podría ser matarife en lugar de ser inmobiliaria. Yo podría haber sido coto o tener una inmobiliaria como tengo. Y después me vine a Buenos Aires en los años 70 y me largué solo. La actividad, yo no conocía la ciudad de Buenos Aires. Me deslumbraron la ciudad. No podía creer, Alberto, cuando vi el obelisco enfrente, había un cartel, que lo puedo decir porque creo que no existe más la marca de Malvaloca, de Ibarra, la Aceite. Y era una bailarina que se movía. Yo no podía creer cómo se movía esa luz del neón. Es claro, en Mar del Plata no había en toda la ciudad un cartel de neón tan grande como ese. Y bueno, empecé a conocer la ciudad, a trabajar en esto. Empecé a meterme en las instituciones, a conocer a los colegas. Pero también hice otras cosas. En Buenos Aires, cuando llegué, estuve trabajando de presentador o animador, llamarlo como quieras, en algunas peñas folclóricas. De ahí viene el trato tan simple suyo con los medios. Sí, hacía eso, me divertía. Que era por la comida nomás, ¿no? Iba a una peña y comé las empanadas que quieras, changuito, y el vino que quieras, y listo. Y presentaba a los músicos. ¿Escuela privada o escuela pública? No, no. El colegio de Donorio de Mar del Plata era un colegio... No, pero yo le pregunto a usted. Ah, escuela privada pública. Yo creo que la escuela pública era muy buena. En las épocas anteriores, hace 20, 25 años atrás, la educación que daban en la escuela pública era realmente muy buena. Creo que ha caído muchísimo, pero ha caído mucho. El otro día comentaba, justamente, estuve en un programa donde estaba la ministra de Educación de la ciudad. Y yo le dije a ella, estuve en Ecuador el año pasado dando unas conferencias y vi lo que hizo Correa, que no es persona que yo admire, lo que hizo en materia de educación. Los maestros tienen que dar un examen de su capacidad, de idoneidad. Si el primer examen lo rebotan, tienen tres meses para dar el segundo, capacitarse y dar el segundo. Si el segundo lo rebota, le dan una última oportunidad a los seis meses. Y si lo bocharon en ese examen, fuera, dedicate a otra cosa, no son más maestros. Y me parece espectacular que un tipo como Correa, un gobierno populista total como el que ha sufrido Ecuador durante años, haya hecho esa medida. Y acá, que en algún momento quisieron instrumentarlo, los docentes se pusieron como locos. ¿Cómo me van a tomar el examen? Y hoy hay tanta tecnología nueva. Yo creo que los chicos que van al colegio están más capacitados que los docentes. Hay mucha capacitación también docente, pero simplemente no hay un registro generalizado como para poder decir, todos están capacitados. Pero Alberto, yo veo a los chicos, chicos de 10, 12 años, que le enseñan a la maestra cómo manejar el WhatsApp, cómo manejar un teléfono celular, porque los pibes tienen una agilidad que es increíble. Pero creo que todo eso se va a superar. La coyuntura que estamos viviendo en este momento, el tema de los docentes, la huelga, creo que es un tema netamente político. Coincido también que el sueldo de los docentes es muy bajo, pero también es muy bajo el sueldo de los médicos. Yo a veces veo médicos que vienen a comprar una propiedad o alquilar y los sueldos, los recibos que tienen los hospitales son cifras realmente muy bajas. Pero bueno, el país se va a recuperar. Yo soy optimista que tampoco lo vamos a recuperar, pero no podemos, cinta de producción, cinta de inversión, poner en marcha un carro como este. No voy a hablar de política con usted. No, mejor. No, pero ¿qué es la política para usted? Porque tiene mucho que ver con su actividad. Sí, yo creo que la política es poder darle a la gente lo que la gente realmente necesita y darle respuestas a la gente. Una vez tuve una discusión en una entidad inmobiliaria que lo único que hacía era recaudar, 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 recaudar para juntar plata nada más. Y yo le decía a Juan Bautista Alberti y tenía una frase que decía gobernar es poblar. Y yo le digo, si la aplico a esta entidad, le digo gobernar no es cobrar. Porque para qué las instituciones quieren ser instituciones ultramillonarias con colegiados o con personas que estaban en esas instituciones inmensamente pobres. Entonces el tema de la política, yo no lo veo desde la política partidaria porque no estoy afiliado a ningún partido político, nunca lo estuve. Mis ideas tienen un centro por la línea que me he movido siempre, pero creo incluso que la política argentina, a los políticos les falta muchísimo, deja muchísimo que desear. Muchísimo que desear. ¿Cómo puede acceder, hablando de viviendas, cómo puede acceder a una vivienda digna un trabajador? Ahora están largando, hay créditos, yo digo, hay más créditos que gente y más créditos que viviendas. Pero a mí no me preocupa el trabajador que puede ir a un banco y califica para obtener un crédito. Le repregunto, ¿las viviendas sociales pueden ser efectivas? Las llamadas viviendas sociales que vemos en España, que vemos en Francia, que vemos en... Sí, sí, que vemos en otros países. En otros países. Sí, sí. Si se construye en la Argentina, por supuesto pueden ser efectivas. ¿Y por qué no se construye, a su parecer? Alberto, en los últimos 30 años en este país, ningún gobierno se puso al hombro la emergencia habitacional. En las campañas políticas, todos hablan... En la última elección que tuvimos presidencial, un candidato decía, vamos a hacer dos millones de viviendas, el otro, vamos a dar un millón de créditos para que puedan acceder a la vivienda, el otro, vamos a dar tanta vivienda. Y después asumen o llegan al gobierno y se olvidan de eso. Yo he estado diciendo estos días que me parece bien todos los créditos que están largando porque Mauricio Macri en su campaña dijo, vamos a dar un millón de créditos para que la gente pueda acceder. Pero Alberto, a mí me preocupa el otro. Me preocupa aquel que vive en la Villa 31 y que el hombre trabaja en la construcción o haciendo changas y trabaja en negro. La mujer o cuida enfermos o limpia casas o trabaja de mucama y cobra en negro y que pueden pagar una cuota de 8, 10, 12 mil pesos, la pueden pagar con lo que ganan. Pero no califican porque no tiene recibos. Entonces el plan Procrear ha considerado eso para esas personas que no califican. El plan Procrear no venía de otro... Venía del gobierno anterior. Ahora yo lo llamo Recrear porque lo han recreado, lo han dilamizado, ya no más por sorteo como era antes que había bolillas de promo y bolillas de telgopor. está funcionando. Va a arrancar, recién lo han alargado, hace muy poquito, el Procrear. Pero ¿cómo puede acceder alguien a un crédito de esa magnitud y después poder pagarlo? En el Procrear en un millón de pesos la cuota es 2.500. El que no puede pagar 2.500 pesos lamentablemente tendrá que subsidiarlo al Estado o llevárselo a vivir el Estado a su casa porque 2.500 pesos es una cuota insignificante. También... ¿No es una vivienda social eso? ¿En definitiva? Sí, pero no hay viviendas sociales que haya construido el Estado. No, no hay. Y los planes que se comenzaron en otros gobiernos no se terminaron nunca. Pero fíjate una cosa, Alberto. Con un millón de pesos en Buenos Aires mucho no podés comprar porque son 70.000 dólares. Pero este plan va a ser muy bueno para el interior del país. Con un millón de pesos en el interior del país podés comprar una casa hasta con piscina. Porque el anterior gobierno tenía el plan Procrear que era para comprar terrenos y daban 250.000 pesos. Yo estaba hace dos años en el Chaco dando una charla y los colegas me decían no hay terreno de 250.000 pesos. Hay a 15 kilómetros de la ciudad en medio del campo que el tipo no quiere ir a vivir ni puede ir a vivir ahí por traslado y demás. Entonces, ahora que lo han incrementado un millón y el máximo de un millón 6.50 que la cuota es 3.500 pesos, la gente va a poder acceder a la vivienda. Pero necesitamos otro tema, Alberto. Yo le puedo dar un crédito a cualquiera de estos chicos que están manejando las cámaras y decirle vas a tener tu departamento y tenés que pagar una cuota por mes pero tengo que garantizarle que va a tener laburo por los próximos 10 años. Entonces, necesitamos lanzar el país a la producción porque si no los desocupados, aunque el gobierno dice que los 150.000 desocupados del año pasado ya se recuperó ese número, necesitamos las industrias funcionando, no los galpones en venta. Esta es una historia que tanto usted como yo a través de los años hemos escuchado, hemos visto, hemos sufrido y nunca nos pudimos alegrar de algo. Es cierto. Esta es la realidad de este país al cual usted quiere, yo quiero, queremos todos pero las realidades y más cuando hay una globalización política, hay una globalización política por lo que lo que sucede en la República Argentina también está sucediendo en otros lugares del mundo. Es una globalización que no termina de cerrarse. Pero Alberto, cuando se quiere se puede. ¿Qué le gusta comer? Todo. ¿Qué es todo? Estoy gordo, no, me gusta comer bien, yo como todo, no tengo problema. me gusta comer bien, me gusta jazz, me gusta la buena bebida, me gusta la playa. Lamentablemente... ¿Qué significa el mar para usted? Y todo, esa inmensidad. Yo digo, yo nací en Mar del Plata un 28 de enero y mamá me decía que el 28 de febrero mi primer mes estaba en la playa. Ya me había llevado a la playa. Entonces el mar, esa inmensidad terrible donde está mi vieja, mamá falleció hace un año y ella me pidió quiero que la ceniza las tire donde íbamos. Bueno, el mar... ¿Qué deporte? ¿Qué deporte le gusta? Jugaba al básquet de Mar del Plata. Jugué en Quilmes y en Peñarol hasta que vine a Buenos Aires y en Buenos Aires me dediqué a laburar. ¿Y el deporte? Por televisión. ¿De básquet? Por televisión. Y acá llegué y me fui a hacer una prueba en Club Comunicaciones que estaba ahí en la Avenida Lacera frente al Botánico y bueno, como era un chico del interior, qué sé yo, estaban todos, eran todos jugadores de Barrio Norte, ahí no tuve cabida entonces no, me dediqué a este deporte que amo que es la defensa de mi profesión, la lucha por aquellos que necesitan que uno ponga la cara delante de una cámara y hable por ellos y amo lo que hago, amo profundamente mi profesión, a mis colegas, todos saben que pueden contar conmigo que permanentemente yo tengo visita de colegas en mi oficina pero no de acá de Capital que los tengo a 10 cuadras, vienen del interior, el viernes de la semana que viene recibo a unos amigos del Chaco que vienen porque tienen algunas inquietudes, cuando se quiere en materia de vivienda se puede, Alberto, hay un gran ejemplo en el país que cada vez que yo se lo he dicho a un gobierno me dicen sí, pero, ¿qué es el de San Luis? En San Luis han tenido siempre un plan de gobierno magnífico, aclaro, no conozco la provincia de San Luis, nunca fui a mi vida, es la única provincia San Luis y La Rioja las dos provincias que no conozco, pero tienen un plan de vivienda magnífico, magnífico, y ningún gobierno lo ha querido implementar, no, es el de los Rodríguez pero ¿por qué? si han hecho una cosa buena ¿por qué no la implementamos? Esto es lo mismo que dijéramos ¿por qué vamos a andar en auto? y lo inventó Ford, no, andemos únicamente en ese auto, o sea, cuando se quiere se puede, hay que tener la voluntad política de hacerlo y tener los jugadores, los protagonistas para poder poner en marcha planes que realmente le sirvan a la gente, lo que tenemos hoy, por suerte, la gente del actual gobierno no se escucha, no se atiende, ¿sabes cuántas veces yo le escuché a usted decir esto? ¿con cuántos gobiernos? y después usted me decía vos sabés que me han pegado en la cara y no me di cuenta, sí, pero con los gobiernos anteriores es distinto. ¿Es siempre la esperanza? ¿Siempre la esperanza? Sí. ¿Tenemos que vivir de esperanza? Y para poner nuestro querido país en marcha tenemos que tener la esperanza de que lo vamos a lograr, pero con el gobierno anterior nos pasaba que era un gobierno bastante duro y poder lograr una entrevista con algún funcionario del gobierno anterior era muy complicado. Ahora nos atienden, no digo que hacen lo que nosotros decimos, pero por lo menos nos atienden, nos consultan, nos consultan antes de que salgan algunos proyectos, hay otros que se largan y los aprueban. Yo siempre doy un ejemplo que me pasó época siendo Alfonsín presidente de la República, presidente de la Cámara de Diputados era el Chacho Jaroslaski. Un señor político. Un señor político. Entonces me llama y me dice Pepe, ¿a dónde estás? En mi oficina. Dice, ¿puedo venir? Usted está cerquita, estaba en ese momento a cuatro cuadras del Congreso. Voy, llego, lo necesito urgente, que venga ya. Bueno, voy, el despacho era una cosa gigantesca, lleno de gente, libros, diarios, toda una cosa, un desorden generalizado. Ah, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, esta es la ley que vamos a tratar ahora de alquileres, me hace un favor, me la lee, a ver si está bien o tiene algo que opinar. Yo de ese momento era presidente de la Federación Inmobiliaria. Y me encantó el expeditivo del tipo, pero que nos llamó antes de ir al recinto a tratar una ley. Hay otras veces que lamentablemente incluso ha ocurrido con este gobierno, sancionan una ley como la que se ha sancionado en Cámara de Senadores, media sanción, una ley de alquileres, delirante total, pero fue un acuerdo de bancadas, lo dijo Pichetto que lo habían arreglado con Pinedo, la aprobaron y bueno, ahora estamos trabajando en diputados para decirle qué es lo que hay que hacer. porque lo que necesitamos en el país, Alberto, esto me lo has escuchado decir los últimos 10 años, necesitamos cada vez más propietarios y menos inquilinos. Y por suerte, Javier González Fraga el día que asumió un Banco de Nación dijo lo mismo, queremos más propietarios y menos inquilinos. Entonces tenemos que hacer una ley que no frustre las ilusiones de la gente porque hubo otro gobierno que largó un plan inquilinos con toda la banda del Golden Rock, largaron el plan inquilino y solamente 180 personas pudieron acceder a ese plan en todo el país. Entonces hacer un plan que realmente sirva, que no sea un verso político, hay elecciones en septiembre, octubre, octubre, octubre de las elecciones, entonces que no sea un verso político electoral, que realmente hagamos una ley que le sirva a la gente y que le sirva al ciudadano de a pie, no al que está arriba, la estratosfera, ese no necesita crédito, ni necesita vivienda, ni necesita nada. Pero... Recién cuando... Me duele a veces mi país, pero tengo la suerte inmensa que me ha dado la vida de tener el acceso a los medios, nunca supe por qué, pero lo tengo y he tenido enfrentamientos con políticos en distintos programas y decirles siempre lo que pienso. Vos sabés Alberto que siempre he dicho lo que pienso, sin importarme las consecuencias, por suerte, gracias a Dios, nunca tuve ningún tipo de problema. Recién cuando, y espero que me entienda, cuando hablé de su madre se me emocionó. Sí. Se me emocionó y yo sé por qué, creo saber. Creo saber porque cada vez que usted iba a Mar del Plata yo lo llamaba, ay negro, estoy en Mar del Plata porque quiero ver a mamá, quiero estar con mamá. Sí, sí. ¿Significó mucho en su vida? Muchísimo, muchísimo y todavía hoy. ¿Ya sigue? Sí. ¿Va a Mar del Plata o dejó de ir? Me está costando, Alberto, me está costando. Fui en Navidad a pasar la fiesta con mi hermana y mis sobrinos que viven en la casa de mamá y me cuesta entrar a casa, me cuesta. Mi hermana está enojada ahora conmigo porque no estoy yendo, tengo que ir, tengo que ir en cualquier momento, ha cambiado un montón de cosas, pintó toda la casa, todo, pero me cuesta, me cuesta para mí. El vínculo con mi vieja era muy, muy fuerte. El día del amigo me llamaba por teléfono para decirme feliz día, porque éramos amigos más que madre, madre e hijo. Y el ser hijo mayor siempre concita eso, ¿no? Yo tengo un hermano y una hermana y como siempre le digo a ellos, sí, con los goles son de los tres y los de pelote me los tiran todos a mí para que lo solucionen, pero con felicidad lo hago mientras pueda. Sí, sí, para mí la vieja fue algo increíble, que me marcó la vida, se la ha marcado a mis hermanos, a sus nietos que la adoraban y al día de hoy la siguen llorando y extrañando todos los días, pero bueno, a todos creo que nos ha ocurrido, ¿no? Pero mamá fue algo muy importante en mi vida. En estos prácticamente 30 segundos que nos quedan de esta charla, donde el hombre es difícil sacarlo del tema y meterlo en otro. ¿Qué espera para este país? En 30 segundos. Espero paz, paz, fundamentalmente paz. No puede ser que los argentinos estemos enfrentados permanentemente y que de una vez por todas esa grieta que alguien inventó, armó y que existe en la sociedad se termine. Que nos podamos sentar como hacíamos 20 años a comer con amigos y hablar de las cosas del país. Anoche tuve una comida con 10 colegas y hablamos del país porque más o menos estamos en el mismo pensamiento, pero a veces se hace difícil incluso con el núcleo familiar hablar de la situación del país. Armando Pepe, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a vos, Alberto. vos preparás más de 700 platos por noche pero elaborás cada uno como si fuera el único. vos tratás con cientos de personas al día pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de café cortado y nunca te olvidás del vasito Gonzaga. Un sindicato como la Udgra tiene miles de trabajadores pero cuando se trata de tu formación y tu educación para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. educación gratis y a tu alcance Útira unidos por el bien común Andar obra social de viajantes vendedores de la República Argentina la mejor cobertura familiar al mejor precio planes de salud para particulares trabajadores en relación de dependencia y monotributistas 0810 345 0184 Andar www.andar.org.ar Calidez Elegancia Atención al detalle y servicio personalizado Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires Hotel Supara Los esperamos ISV Instituto Superior de Viajantes Carreras Comerciales con Títulos Oficiales Validez Nacional Informes e Inscripción al 0800 345 4373 Siete tres